Bueno, nos encontramos con el doctor Franco Tomacela, médico generalista, aquí con el consultorio móvil del gobierno de Junín, terminando un mes de trabajo, doctor, en este lugar, en este barrio de la ciudad, ¿verdad? Exactamente, sí. Desde que vinimos acá, nos hemos instalado, la verdad que ha venido, la gente de a poco se ha venido acercando. Más que nada, lo que tratamos de hacer con el consultorio móvil es de acercar la oportunidad, venir a los barrios, dado las barreras por ahí que hay de acceso a la salud, y bueno, acercando esta posibilidad de que puedan hacerse los controles de salud y llenar la libreta de asignación, por ahí un poco están congestionadas las unidades sanitarias y con el consultorio municipal directamente vienen sin sacar turno y pueden hacer el llenado de la libreta. Bien, un requisito para estas cuestiones que tienen que ver con trámites, pero que además, bueno, le permite a las madres también que sus hijos sean observados por un doctor, ¿no? Exactamente, sí, porque no solamente se hace el control del peso, talla y el índice de masa corporal, sino que también se hace un examen general, un examen físico general para saber qué estado de salud tiene y si después hay que derivarlo o no a un especialista, a un centro de mayor complejidad. Bueno, no le pido un número, pero digo, ¿ha sido importante la cantidad de consultas de vecinos que se han acercado al consultorio móvil? Sí, ha sido importante. Aproximadamente tenemos un promedio entre 8 pacientes por día. Bueno, si bien, dado que por ahí están las cercanías de las unidades sanitarias, pero que, digamos, tienen a su médico pediatra que lo ven, bueno, por ahí esto de acercar a un médico generalista ayuda un poco a descongestionar este problema que están teniendo en la unidad sanitaria y, bueno, y que puedan cumplimentar con lo que le pide ANSES para el llenado del control de salud. Bueno, imagino también que aquella madre que suele pasar por este lugar y vea el consultorio, que, bueno, quizás le recuerde la importancia que tiene, ¿no?, de que sus hijos sean controlados y ellos mismos también y, bueno, tomen la decisión de acercarse. Exactamente, porque después la libreta sanitaria se controla, hace que tengan todas las vacunas al día y en caso de que falte alguna vacuna se completa el calendario vacunatorio obligatorio y si no se acerca, nos podemos llegar hasta el domicilio a veces cuando hay algún tipo de dificultad para ir a vacunarlos también al domicilio. Esa es la idea. Bien, sabemos que sigue la actividad de este consultorio móvil ahora en otro punto de la ciudad, ¿verdad? Exactamente. Si bien no es tan lejano este punto, pero hace por ahí que recorramos con agentes sanitarios todo el barrio y que localicemos las familias más vulnerables y que en sí poder detectar cuáles son los chicos que no están controlados y poder realizarle el control de salud pertinente. Bien, a partir del lunes, ¿dónde va a funcionar este consultorio móvil? Va a funcionar el estancamiento policial del barrio Ricardo Rojas, en calle Arias y Ricardo Rojas. Ricardo Rojas. Bien, allí esperamos a todos los vecinos que se quieren acercar, ¿no? Sí, sin ningún problema pueden acercarse. Vamos a estar todos los días, un horario de 9 a 12.